El Gobierno no va a recurrir el decreto foral de la Euskera. Y no lo va a hacer por motivos de seguridad jurídica. Una decisión, dice Chivite, que la ha tomado el conjunto del Gobierno. El Gobierno no va a recurrir la sentencia del decreto foral de la Euskera. Y digo el Gobierno en su conjunto. Y añade que el Ejecutivo va a trabajar en un cambio normativo para dar respuesta al vacío legal que ha dejado la sentencia. No solo el decreto foral de la Euskera del año 2017, sino que nos retrotrae a, incluso invalida a decretos anteriores. Por lo tanto, hay que darle una solución normativa, que es lo que venimos trabajando desde el minuto uno. Hacemos el cumplimiento del acuerdo del programa de Gobierno. De momento, la Presidenta no ha querido dar plazos ni ahondar más en este cambio sobre la ley de la Euskera. A la par de la comparecencia pública de María Chivite, donde daba a conocer la postura de su Ejecutivo, se producía en el Parlamento esta comisión en la que se debatía una propuesta de H. Bildu para instar al Gobierno de Navarra a que recurra a la sentencia sobre el decreto de la Euskera. PSN y Navarra Suma han evitado esa intención, sumando sus votos frente a los de H. Bildu. Guero Abay, izquierda a izquierda, que apoyaban el recurso. Podemos se abstenía. Esto ocurría en esa comisión, pero a la par, en la que Guero Abay apoyaba la iniciativa de H. Bildu para pedir al Gobierno el recurso a la sentencia. Apoyaba la iniciativa que ha tomado sus socios en el Gobierno de PSN y Podemos para llevar a cabo un cambio normativo en ese decreto del Euskera. Ainhoa Hernández, cuéntanos, Parlamento de Navarra. Muy buenas tardes. Sí, los socios de Chivite, que sí le habían pedido al Gobierno que recurriera a esta sentencia, ven ahora con buenos ojos el hecho de que se vaya a crear una nueva normativa en torno a la Euskera. Desde E. H. Bildu, sin embargo, muestran su total enfado ante esta postura del Ejecutivo Foral y dicen que lamentan que haya prevalecido la postura del PSN sobre la del resto de los partidos. Y desde Navarra Suma dicen estar muy preocupados por la política lingüística que va a seguir haciendo este Gobierno. La decisión del Gobierno la avanzaba Usu E. Barcos en comisión parlamentaria. Hoy mismo la presidenta del Gobierno anunciará que no va a haber tal recurso. Y lo hacía precisamente en un debate sobre política lingüística en el que paradójicamente Geroabay votaba a favor de pedir al Gobierno que recurriera a la sentencia. Pero matizaba. Ni es la única vía, ni desde Geroabay nos vamos a conformar con ello. Yo creo que el recurso no es aquí, el objeto o el objetivo final. Y destacaba ese cambio normativo al que hacía referencia la presidenta Chivite. Desde ya digo que en Geroabay vamos a trabajar en varios ejes principales para superar fundamentalmente los vacíos que esta sentencia nos deja. Y lo vamos a hacer desde el Gobierno. Algo que preocupa a Navarra Suma. Esa negociación que se está produciendo en este momento entre el PSN y Geroabay para ver qué respuesta le dan desde el punto de vista normativo a esto que acaba de decir la justicia. La política lingüística va a seguir siendo marcada por el nacionalismo vasco. En los recursos del Gobierno ha enfadado mucho a E.H. Bildu. Nos parece lamentable que haya prevalecido la posición del Partido Socialista. Es llamativo también que grupos que también están en el Gobierno como Geroabay y Podemos que han avalado y que trabajaron el decreto anterior y lo dieron por bueno pues ahora avalen esa posición del Partido Socialista. La coalición Averchale sigue apostando por eliminar la zonificación de la euskera.